Bienvenido a mi canal Hola, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Sorpresas Divertidas Estoy súper contenta de que estéis aquí viendo mi vídeo Y mira hoy que os he traído Es una casita maletín de las barriguitas ¡Wow! ¡Mirad que chula que es! Tengo muchas ganas de abrirla y enseñarte toda la casita al detalle ¿Me acompañas? Pues venga, empezamos Y mirad, aquí tenemos la casita maletín Contiene una muñeca preciosa con una llave, que es la llave de la casa Y por aquí detrás podemos ver una pecera Y aquí tenemos las instrucciones de montaje Un cartón que es para simular el suelo de la casa Y mirad esto de aquí me encanta porque son pegatinas para decorar toda la casita Así que ahora mismo abro esta casita y la voy a decorar contigo Mirad, para abrir esta casita necesito la llave que traía la muñeca Y ya la tenemos abierta Mirad, por aquí tenemos algunos muebles Y aparte de la llave que tenía la muñeca trae otra de repuesto por si la perdemos Eso está genial Y por aquí un vasito para beber agua Mirad, esto de aquí es una bañera con escaleras Parece como un jacuzzi porque tiene aquí unos botones ¡Qué casita más chula! Aquí está la cama donde van a dormir nuestras muñecas barriguitas Y esto es la puerta Y mirad el detalle Tiene una puertecita pequeña para el perro o para el gato Aquí está la muñeca barriguitas que incluye esta casita de juguete Y mirad el fondo es muy bonito Es la puertecita de entrada Y lleva este soporte para que se aguante de pie Esto está genial Esta es la muñeca Y mirad que corte de pelo tan bonito lleva Me gusta mucho este corte y es rubia Y me he fijado en un detalle Y es que mirad este ojito pobre cuando le pintaron al fabricarla Se les debió correr un poco la pintura porque está sucia de aquí arriba He intentado limpiarla pero no lo he conseguido porque es pintura y no le he quedado el ojo del todo pintado Y tiene la boquita en forma de corazón También tiene un corazón en el ombligo Y mirad que vestidito tan bonito que lleva de color morado como mi canal Ya sabéis que me encanta el morado y estrellitas Y ahora voy a montar esta cama y a poner todas las pegatinas tan rápido como pueda Y ya tenemos lista nuestra casita de las barriguitas con todas las pegatinas puestas Y fijaros la fachada que bonita ha quedado con el número 15 y el nombre de Barriguitas Aquí tiene una plantita otra por aquí está muy decorada Me gustan estos ladrillos que hay en los bajos de la casa Por aquí detrás podemos ver el fondo de la pecera mirad que es precioso Y aquí hay una ventanita con las huellas de alguna mascota Y ahora os voy a enseñar como han quedado las pegatinas dentro de mi casa Pasad pasad Mirad amiguitos que bonita ha quedado la casita maletín de las barriguitas En esta zona de aquí está la entrada y mirad aquí tiene una alfombra para recibir a las visitas Hemos puesto estas pegatinas de la pared Esta es la chimenea y aquí guarda barriguitas la leña del fuego Wow mirad si el fuego está encendido Por aquí arriba hay como una pequeña guardilla y aquí está el otro lado de la casa Aquí está el jacuzzi que viene con este vasito para que mientras nuestra barriguita se relaja puede tomarse algo de beber Y aquí tenemos la cama con una manta de barriguitas que es la cama para plegar y guardar la casa Se friega así y luego se saca Esta es la mesita de noche y la pecera con pececitos Mirad los pececitos Hay uno como Nemo y otro como Dory Aquí tiene barriguitas un cuadro de su gatita Y en el otro lado una foto de otra barriguita Bueno amiguitos y mientras nuestra muñeca barriguita se relaja en su baño yo voy a despedirme de vosotros Ya sabéis que si os ha gustado este juguete darle un like aquí debajo el dedito arriba y lo podéis compartir también con vuestros amiguitos Además si no estás suscrito todavía a mi canal hazlo porque es muy fácil y gratis y de esta forma no te vas a perder ninguno de mis vídeos ya que cada día subo un vídeo nuevo de juguetes y sorpresas muy divertidas Y ahora si lo deseas puedes dejarme un comentario aquí debajo y me dices que es lo que más te ha gustado de este juguete y si te gustaría que yo hiciera otro vídeo pues haciendo más cosas en esta casita y ahora si me despido de vosotros pero no sin antes saludar a unos amiguitos del canal Y empiezan los saludos por Victoria Jiménez Un besito Otro saludo para Ebe a Ratibel También saludo a Violeta Torres Otro saludo para Andrea González Un besito para Melanie Tebata Otro para Estrella Oyo También saludo a Yadira García Un besito para Valentina Solís Otro saludo a Giovanna Jamín También saludo a la hija Pia Otro saludo para Maoli Sánchez También saludo a Joana Yelipsa de Cancún Un besito Un saludo para Martina Antonella Un saludo también a Valentina Castro Otro besito para Bego Alfonso Un besito también a Luna Oses También saludo a Marli Solano Y por último a Aracnis García A todos nosotros muchísimos besitos Y tú que estás viendo este vídeo también Un besito enorme Muchas gracias por estar aquí Y ya sabes amiguito Nos vemos mañana en el siguiente vídeo Adiós, adiós Chau! 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 Suscríbete a este canal, las sorpresas más divertidas de toda la red.